Hola amigos y amigas, sean bienvenidos a una nueva edición. Hoy queremos iniciar enviándoles un fraterno mensaje a las familias de la costa caribe nicaragüense quienes han sufrido los efectos del huracán ETA. De parte de los divulgadores y comunicadores de la revista Huracán al Día TV les enviamos un caluroso abrazo. Como siempre les saluda Tara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola Tara, es por eso que invitamos a nuestra población costeña a seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordá utilizar tu mascarilla y lavar tus manos frecuentemente. Además en nuestros recintos y extensiones se realizaron las actividades del 26 aniversario de Huracán y los 33 años de autonomía regional. Nuestros estudiantes del recinto de Bluefield de Psicología en Contextos Multiculturales realizaron una fera informativa sobre el abuso infantil. Si quieres saber un poco más de nuestras actividades sigue sintonizando tu revista. Y las y los colaboradores de Huracán emprendieron una iniciativa de recolección de víveres y alimentos básicos para ayudar a las personas que fueron afectadas por el huracán ETA en la costa caribe nicaragüense. En la siguiente nota te detallamos más información. El huracán ETA ha asolado nuestra costa caribe. A raíz del paso del huracán ETA en la costa caribe de Nicaragua, desde la oficina de enlace en Managua y los diferentes recintos de esta institución, han dispuesto sus instalaciones para recepcionar víveres, medicamentos y cualquier ayuda que sirva para minimizar los destragos que ha causado este desastre natural a las familias caribeñas. Esto ha sido ya coordinado con el Consejo Nacional de Universidades, que han estado sumamente pendientes de nosotros durante todo el proceso. Y también por los sindicatos de los gremios del Consejo Nacional de Universidades. Pero a la vez, los compañeros y compañeras de la universidad que no han sido afectados, por ejemplo, aquí en la oficina de enlaces, estamos haciendo una recolecta para poder aportar a la situación. Los compañeros y compañeras de los diferentes recintos que no sufrieron daño, también han llamado y están en acciones de solidaridad con el territorio. Dicha iniciativa se ha coordinado con las diferentes autoridades como el SINAPREP, gobiernos regionales, alcaldías municipales, iglesias y sociedad civil. Hemos hecho una recolecta, seguimos, los invitamos a que traigan víveres, ropa, medicamentos, todo lo que ustedes entreguen va a sumar para este apoyo a estas personas. No es necesario que seamos los compañeros de Huracán, sino también personas que nos quieran apoyar. Estamos aquí, vamos a recibir lo que sea y los esperamos para que nos apoyen. Hoy estamos haciendo el llamado para que nos unamos juntos como hermanos y hermanas para apoyar a nuestros hermanos y hermanas. Con lo que ustedes puedan, todo es bienvenido y se los vamos a hacer llegar. Arroz, frijoles, lo que sea, todo apoyo va a ser un gran aporte incondicional para todos los colegas que están recordando por su vida. Hoy nosotros como oficina de enlace nos unimos a colaborar y les estamos pidiendo a la población en general que si pueden dar sus donativos, pueden dirigirse a la oficina de enlace ubicada en Puente Ledén de Managua. Y recordemos que todos para uno, uno para todos. Hoy somos por nuestro pueblo costeño, mañana puede ser por otra zona del país. Dicha iniciativa se ha coordinado con las diferentes autoridades como el SINAPREP, gobiernos regionales, alcaldías municipales, iglesias y sociedad civil. E instamos a los compañeros a que continúen aportando con lo que puedan para los compañeros y compañeras del recinto de Bilbe, que son los que tuvieron mayor daño a sus casas y también el recinto. Desde esta alma mater enviamos un mensaje de solidaridad a todas las familias caribeñas, recordándoles que no están solas. Para Huracán al Día TV, Dara Contreras. Los estudiantes del segundo año de Psicología en Contextos Multiculturales en Acompañamiento del CI realizaron una fera informativa sobre el abuso infantil. Esta actividad la realizaron con niños del Colegio Rubén Darío de la Ciudad de Blufis. Acompáñennos. Con el fin de que los niños sean conscientes y que sean capaces de reconocer las diferentes artimañas que puede presentar o que les puede decir un abusador, ¿verdad? ¿Y cuáles son las medidas que ellos deben de tomar ante este peligro? Estuvimos impartiendo el tema sobre el abuso sexual infantil, donde llegamos a conocer de qué se trataba, de que no deben tocar su parte íntima, que cada uno debería de aprender y conocer sus derechos. Con el que hemos tenido una pequeña experiencia informativa a través de metodologías lúdicas, de metodologías un poco más dinámicas para adaptarnos al contexto de los niños, con el fin de que ellos puedan aprender algunas pautas de prevención ante el abuso sexual infantil. Sobre todo reconociendo que como padres, madres de familia, como adultos, no siempre podemos estar al pendiente de ellos, pero que ellos cuenten con las herramientas básicas para aprender a defenderse o más que todo para aprender a prevenir y identificar a los abusadores dentro de los contextos varios donde se desenvuelven. Que ellos estén atentos, que cualquier incidente que les pase, que tengan esa confialidad de padre a hijo para que haya una mayor comunicación y a la misma vez poder ayudarle al niño en algo que le esté sucediendo o algo que ellos estén viviendo, ya sea en la escuela, en la comunidad o en la familia también. ¡Milondina, milondina, se toca! Y a nuestros amigos y amigas de Bill Wee les recordamos que nos pueden sintonizar los días viernes a las 5 y media de la tarde por el canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía. Si ya perteneces a la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense y no sabes utilizar el campus virtual, en el siguiente mensaje te explicamos el procedimiento para lograr ingresar. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Nuestros estudiantes del recinto de Bluefield de la carrera de Psicología en Contextos Multiculturales prepararon un video donde nos muestran cómo sobrellevar nuestras vidas ante la pandemia del COVID-19. Adelante. Ante la situación que atravesamos actualmente, es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el Ministerio de Salud. La estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud. De esta manera, podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios. Y así, evitamos caer en traumas psicológicos. Es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos, besos y choques de manos. Recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares, amistades y seres queridos. Cuidarnos a nosotros mismos, también aportamos al cuido de los demás. Y desde el recinto de Bilwin nos comparten la oferta académica para las licenciaturas de administración de empresa. Si querés ser parte de la familia de Huracán, te invitamos a ver el siguiente mensaje. Huracán Recinto Bilwin te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en administración de empresas con mención en recursos naturales, mercadeo, turismo y hotelería, administración pública, desarrollo empresarial alternativo, comercio internacional y banca y finanza. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Nuestra rectora de Huracán, doctora Alta Júquer, acompañada de un equipo de trabajo, participaron en la tercera sesión ordinaria del Consejo Universitario Q. Esta sesión se realizó de manera virtual. Acompáñenos desde el recinto de Bilwi. Los días 26 y 27 de octubre se dio la tercera sesión ordinaria del Consejo Universitario Q. Universitario de Huracán, que se realizó a través de la plataforma virtual Zoom. Desde el recinto Bilwi estuvo presente la doctora Alta Júquer, rectora de Huracán, con un equipo de trabajo, donde se abordaron temáticas que fortalecen los procesos institucionales y que abonan al caminar de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Uno de los puntos que estábamos viendo hoy es la organización de todos los medios de comunicación que tiene la universidad o sus laboratorios. ¿Cómo deberían estar articulados de manera armoniosa las rayos comunitarias, el canal de televisión local, el canal 5? En fin, todos los espacios de comunicación que tiene la universidad. ¿Cómo deberían estar articuladas para lograr esa línea que la universidad plantea? La rectora también hizo referencia al premio otorgado por la IESAL Unesco, donde fue galardonada la universidad por sus trabajos de extensión social comunitaria. Y una de las cuestiones que informaba, por ejemplo, es que hemos sido galardonados por la IESAL Unesco y tres universidades europeas con un reconocimiento de la extensión comunitaria, pero de una manera donde nosotros presentamos la carrera de comunicación intercultural. Participaron un total de 53 universidades y nosotros recibimos uno de los principales reconocimientos. Realmente es un honor para la universidad haber recibido ese reconocimiento y lo estamos compartiendo. Huracán se continúa preparando para recibir a los nuevos estudiantes de este año lectivo 2021. Tenemos que ser flexibles, tenemos que ser ágiles y que tenemos que estar monitoreando ese proceso constantemente para asegurar que esos estudiantes que traen algunas dificultades por el problema que tuvimos con el COVID no sufran en las jaulas de clase. 170 de nuestros profesores y administrativos fueron preparados con una certificación internacional como docentes virtuales. Para Huracán al Día TV les informó Neylin Calderón. Y desde el recinto de Bluefish Huracán celebró a lo grande un año más de aniversario con la participación de estudiantes y autoridades. Jocelyn Flores nos cuenta un poco más. Huracán recinto Bluefields, como todos los años, tira la casa por la ventana. A sus 26 aniversarios, autoridades de esta casa de estudios superiores, docentes y estudiantes fueron partícipes de una noche de gala el pasado 30 de octubre. Con mucho positivismo, alegría, la gran familia de Huracán celebró un aniversario más de logros educativos que han aportado en gran manera al desarrollo de la costa caribe nicaragüense, que parte desde la inclusión de los pueblos indígenas, mestizos y afrodescendientes de la costa caribe nicaragüense, así como la revitalización de los mismos. Huracán es una institución respetuosa y de nombre y de mucho prescribirse. Y obviamente lo hemos llegado a ese nivel con todo el esfuerzo de cada uno de ustedes, de cada uno de nosotros. Por lo demás, para concluir, les comparto saludos de nuestra rectora. Ella está en el recinto de Big Room y a mí me dio la dicha de poder regresar a mi recinto. Y saludos de ella, abrazos afectuosos y desde luego, pues, huynamba, ¿no? Tenemos que hacer campeones de nuevo, pero ese es mi fanatismo de béisbol, ¿no? Pero igual, ¿no? A celebrar y de nuevo, con mucha alegría. Tenemos mucho que celebrar porque mañana también tenemos que regresar a trabajar para ser más grandes todavía de los días somos. Y no hemos llegado a donde queremos llegar. Hemos dicho que vamos a ser la mejor universidad del mundo. Y todavía no estamos ahí. Así que a seguir trabajando para, como dice la rectora, ser la número uno de este país. Hola amigos y amigas televidentes, muchas gracias por estar sintonizando su programa Huracán al Día TV. Si quieres seguir viendo nuestra revista, sintonizanos los días sábado desde Desde el canal comunitario intercultural Canal 5 a la 1 de la tarde y Reprise a las 7 de la noche. Rosita Canal 7 a la 1 de la tarde y en Brufis en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Recuerda siempre lavar tus manos para protegerte de la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. La Comisión de Investigación y Postgrado de Huracán sostiene sesión de trabajo en donde desarrollaron distintas temáticas, entre ellas el Plan Operativo Anual de las Acciones de Investigación que sostendrán el próximo año con Said Noruega. El equipo de investigación y postgrado de la huracán, integrado por los cuatro coordinadores de cada uno de los recintos y su director sostienen la última sesión de trabajo en el que se abordan distintos puntos importantes. Entre los principales, articular el Plan Operativo Anual 2021 del proyecto SAIS. Como ustedes saben, SAIS es el principal financiador desde que nació Huracán, ¿verdad?, del quehacer institucional. Entonces, le damos un carácter de prioridad a las acciones con SAIS. Asimismo, en el marco del proceso de reorganización de investigadores que se lleva a cabo desde el CNU con las instituciones miembros de este organismo, la Comisión de Investigación de Huracán trabaja en una reorganización de los grupos de investigadores de la universidad en cada uno de sus recintos y extensiones. Como ustedes saben, en el marco de los procesos de evaluación y acreditación que hemos iniciado con el CENEA, ¿verdad?, El CENEA ha normado nuevas áreas del conocimiento con los que va a evaluar a las instituciones de educación superior de tal forma que den salida a las áreas del conocimiento que está mandatando el CENEA en que debemos de reorganizarnos. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. A todos nuestros amigos televidentes que nos sintonizan desde Nueva Guinea, les enviamos un gran saludo. Ya sabes que puedes sintonizar tu revista Huracán al Día TV desde el canal 17 a la 1 de la tarde. Recordá hacer uso de tu mascarilla siempre antes de que salgas de casa. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Tomemos medidas preventivas. Usemos siempre la mascarilla correctamente. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y desde Recinto de las Minas presentaron ocho investigaciones en el marco de la Jornada Universitaria de Desarrollo Científico. Un total de ocho investigaciones fueron presentadas por estudiantes e investigadores en la Jornada Universitaria. de Desarrollo Científico realizada en Huracán Recinto de las Minas en su campus de Ciuna. Como parte de la Jornada de Celebración de los 33 años de Autonomía Regional en la Costa Caribe y los 26 años de Fundación de Huracán. En este proceso de la Jornada se comparten investigaciones libres, trabajos de cursos, proyectos de emprendimiento, innovación y también monografías que las y los chavalos, estudiantes pues están concluyendo y es una oportunidad para compartir. Aumento de los precios de los productos básicos. Una vez que la pandemia ya había tomado fuerza, hubo productos en los cuales eran en ese momento más priorizados. Entonces aumentaron hasta más de un 100% cada precio de ciertos productos. Lo que quiere decir es eso, que simplemente se parecieran, se parecían más los datos, se mejoró la abundancia y la riqueza de especies a distancia intermedia. La investigación ecoturismo comunitario, Ciuna 2019 presentada por Deling Torres, destaca cinco destinos turísticos que son potencialmente explotables en Ciuna para la oferta en este servicio a nivel local, nacional e internacional. Los principales hallazgos que nosotros encontramos en la investigación, hemos identificado estos sitios. En principio, al fondo del centro está como un croquis del mapa del municipio de Ciuna y hemos identificado estos sitios para responder a su caracterización. Vamos a decir, el Parque Nacional Zazalaya, que se ubica en la reserva de biosfera o Zaguá. La investigación es un proceso que realizan los estudiantes de Huracán con la finalidad de contribuir a resolver problemas que tienen nuestras comunidades en la costa caribe. Para Huracán al Día Televisión, les informó José Gart. Desde el recinto de Nueva Guinea se llevó a cabo el Foro de Autonomía Regional. Judith Robleto nos informa. Huracán Recinto Nueva Guinea fue la sede del Foro de Autonomía Regional 2020, promovido por esta casa de estudios. El mismo se realiza en saludo al 26 aniversario de la Universidad Huracán y al 33 aniversario de la promulgación del Estatuto de Autonomía. Pluricultural, plurietnico y además de que implica una visión de desarrollo propia. Y Huracán es la institución de educación superior que hace, materializa y promueve y defiende ese proceso. Huracán participa activamente en la implementación del modelo de salud familiar y comunitaria, participa en la implementación del sistema educativo autonómico regional, realiza investigaciones en el marco de lo que hace Nicaragua, verdad, para combatir los efectos del cambio climático. Hay una gran lista de actividades que esta universidad realiza, tanto en la costa caribe como fuera de ella. Huracán es una institución que cada vez se ha venido fortaleciendo su presupuesto, que este presupuesto ha sido dado sin necesidad de las luchas estudiantiles que se daban antes, donde Huracán ha sido parte. El foro de autonomía es realizado en cada uno de los recintos de Huracán, con la finalidad de establecer un espacio de diálogo entre los representantes de las diferentes instituciones del Estado, organizaciones no gubernamentales, autoridades y líderes comunitarios, territoriales, municipales y regionales, los que comparten temas vinculados a la situación de los habitantes de la costa caribe y sobre el proceso de autonomía de nuestras regiones. Y si quieres estudiar alguna ingeniería y quieres ser parte de la familia de Huracán, el recinto de Bilwi nos presenta su oferta académica en estas carreras. Huracán Recinto Bilwi te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021, te ofertamos las siguientes carreras. Desde el recinto Bilwi, les ofertamos las ingenierías en civil, agroforestal y sistemas. No olvides que también ofertamos técnicos superiores en informática administrativa, gestión cultural y enfermería intercultural en la extensión Guaspán. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos, notas de cuarto y quinto año original y copia, una foto tamaño pasaporte, partida de nacimiento original y copia, diploma de bachiller original y copia, cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. En el acto de celebración de los 26 años de huracán y los 33 años de autonomía regional, autoridades del recinto de las minas reconocieron el labor de la vicerrectora Leonor Ruiz. Acompáñennos en la siguiente nota. La Universidad de Huracán Recinto Las Minas celebró a todo color los 33 años de autonomía regional y los 26 años de fundación de esta Casa de Estudios Interculturales. Al iniciar estas palabras, deseo agradecer la presencia de cada uno de ustedes en esta solemne ceremonia en la que estamos celebrando nuestros 26 años de vida institucional. saludar afectuosamente a nuestras autoridades regionales y municipales, a nuestras autoridades del Consejo Universitario de Recinto Las Minas. El día de hoy se cumplen 26 años, 26 años de lucha, 26 años de trabajo arduo de nuestros queridos docentes, de nuestros queridos estudiantes. Muchos de los que estamos hoy como docentes pasamos por esta universidad. Durante el acto, diversos actores locales del Triángulo Minero entregaron un merecido reconocimiento a la doctora Angélica Leonor Ruiz Calderón, vicerrectora de Huracán Las Minas, por su aporte al desarrollo de la educación superior y a la articulación interinstitucional en la región minera. Desde el municipio de Ciuna informó Árgel Hernández. Y desde el recinto de Bilgui también nos presentan su oferta académica en las licenciaturas de informática administrativa. Huracán Recinto Bilgui te invita a ser parte de esta gran familia universitaria. En este año lectivo 2021 te ofertamos las siguientes carreras. Licenciatura en Informática Administrativa, en Sociología con mención en Autonomía, Psicología en Contextos Multiculturales, Medicina Intercultural, Ciencias de la Educación con mención en Inglés, Lengua y Literatura, en Ciencias Sociales. Además, en la Extensión Guaspán les ofertamos la licenciatura en Enfermería Intercultural con mención en Higiene y Epidemiología. Los requisitos para ser parte de la Huracán es traer los siguientes documentos. Notas de cuarto y quinto año original y copia. Una foto tamaño pasaporte. Partida de nacimiento original y copia. Diploma de bachiller original y copia. Cédula de identidad original y copia, además de cursar el propedéutico. Ven y se parte de la Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, al servicio de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Somos Huracán. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Muchas gracias amigos televidentes por llegar hasta el final de su revista Huracán al Día TV. Acompáñennos en la siguiente edición. Se despide de ustedes, Abigail y Seas. Y Dara Contreras. No sin antes recordarles que acudan a cada uno de los recintos y a la oficina de la Sema en Agua para hacer su respectiva donación y apoyar a las familias que fueron afectadas por el huracán ETA. También les recordamos seguirnos en cada una de nuestras redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!